... Hace ya bastante tiempo, calculo que más de un año, con Mariano del Mazo, que es un colega periodista, amigo, propusimos en la Dirección Nacional de Artes a José Luis Castañeda de Dios, un proyecto de revistas que encuadrara en la plataforma de Ibermúsicas. Una de las cosas que más nos gustan es que pudimos reunir a las principales plumas. No están todos, pero están, sí, sí, varios de los mejores periodistas especializados en música de Argentina. Bueno, y escribiendo sobre temas diversos de la música latinoamericana. Creo que al que le interese la música de este continente, hasta este momento no había otra revista. En principio no hay una revista de música latinoamericana en Argentina, por un lado. Y por otro, tampoco hay muchas revistas de música, y las que hay no se ocupan de otros temas. Así que en ese sentido pensamos que si conseguimos llegar a los lectores, vamos a estar cubriendo una necesidad bastante real, ¿no? Gracias a la Secretaría de Cultura de la Nación, que, bueno, como te decía, creyó en el producto y son los verdaderos editores de Marimba, ¿no? Que hacen posible que exista, que llegue en forma gratuita. Y, bueno, esperamos llegar al resto del continente. Incluso vamos a tener pronto una Marimba versión web. Así que eso también nos va a abrir otras vías de comunicación. Es una revista bellísima, yo creo, y que tiene contenidos muy importantes. Habla de la multiplicidad de voces de América Latina y del altísimo nivel de producción creativa y artística de cada uno de nuestros países. Nosotros estamos trabajando en un proyecto más amplio de comunicación y de proyección de las músicas latinoamericanas en el mundo, que se llama Ibermúsicas. Un proyecto en el que participan nueve países de América Latina. México, Colombia, Costa Rica, Perú, Chile, la Argentina, Brasil, Uruguay. En ese proyecto estamos trabajando sobre todas las expresiones musicales de América. Y es un proyecto de los estados, pero en el que participan también los artistas y la actividad privada. Y quisimos tener un medio de comunicación con toda esta nueva comunidad que se está formando y además para comunicar a la gente de cada uno de nuestros países, a nuestros compatriotas y a nuestros compatriotas nacionales, regionales, esta buena nueva que es la de la fortaleza, la de la calidad, la del brillo de la música de América Latina.